Bueno, vamos a ver lo que ocurrió en el cuarto de final de la categoría de la Liga de Villegas del Público, con otro resultado, en cuarta división, argentino Marcos Juárez venció 2 a 0 a San Martín, de la misma ciudad de Marcos Juárez, otro de los encuentros, complejo partido de Justiano Poce, cayó rotado por la visita de San Carlos, no atinge por 1 a 0, recordamos que se revierte la localía, pero bueno, creo que son dos clubes que no están en primera, no cambia nada, San Martín teóricamente sería local ante argentino Marcos Juárez, y San Carlos, sí, San Carlos de Nueva Tíger va a estar recibiendo complejo deportivo de Justiano Poce. Vamos con los resultados de primera división, partidos de día de semifinales, argentino Marcos Juárez y Sarmiento Leone, empataron 2 a 2, el otro de los encuentros, San Martín de Montegüey y San Carlos de Nueva Tíger también fue empate, 0 por 0, ahora sí, estos sí, los partidos de vuelta, que se invierte en la localidad, en el caso Sarmiento de Leone va a estar recibiendo al argentino Marcos Juárez, mientras que en Uatíger, San Carlos, va a estar recibiendo a San Martín de Montegüey. ¡Gracias!